Muy bien, 11 de la mañana con 5 minutos, seguimos en la otra campana, nos visita un amigo de la casa, el doctor Pedro Perucho Casani, diputado provincial, presidente de la Cámara de Diputados. Perucho, ¿cómo estás? Buen día. Hola Rubén, ¿cómo estás? Bien. Hola querida, buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo está, presidente? ¿Cómo está usted? Bueno, preocupado, como todo el mundo. Vos sabés que sí, muy preocupados, porque además hoy va a hablar, según parece el presidente de la Nación nuevamente, por lo menos va a tener importantes reuniones, entre las medidas parece ser que se van a suspender finalmente el dictado de clases en todos los niveles, eso por un lado, pero podría haber otro tipo de medidas que es lo que nos está preocupando en definitiva, ¿no? De todos modos, lo que hay que, digamos, corrigiendo el término de preocupados, debemos estar ocupados. Seguro. La verdad que es una situación difícil que está atravesando el mundo respecto del coronavirus, digo, para que el oyente sepa de qué estamos hablando. Sí. Y que debemos ser, en la Argentina, absolutamente responsable. Responsable en las comunicaciones, responsable en la información. Al coronavirus lo va a combatir, en primer lugar, la ciencia, y en segundo lugar, la solidaridad. En esto tenemos que ser nosotros conscientes que la prevención depende exclusivamente de cada uno de los ciudadanos. Los argentinos solemos estar acostumbrados a que esperamos todo que el Estado, ¿qué hace el Estado? A ver qué hace el gobierno. En realidad esto es una cuestión de qué hacemos nosotros. ¿Qué haces vos en tu casa? ¿Qué haces vos con tu familia? ¿Cuáles son las prevenciones que te tomás? ¿Cuáles son los cuidados que tenemos que hacer? Y en esto me parece que lo más importante, sobre todo los que tienen o tenemos posibilidades de estar en los medios, tenemos que transmitir esto. O sea, no entrar en pánico, entender que estamos en una situación compleja, pero que hay que apoyarse en esto, en la ciencia. Dejar de mandar y recibir tantos WhatsApp con 50 informaciones distintas, contradictorias, alarmistas, me parece que nada de eso ni nos ayuda y mucho menos nos resuelve el inconveniente. Lo que hay que tratar es de estar informado, suficientemente bien informado, de cuáles son las prevenciones que uno tiene que tomar, el lavado de la mano, si toma contacto con gente que vino de otros países, sobre todo aquellos que estuvieron más afectados, ahora Europa, algo de Estados Unidos, China ya aparentemente comenzó a resolver su problema, Corea del Sur también. Entonces me parece que lo que tenemos que tratar es de recuperar este sentido de solidaridad, cuidar al otro, cuidar a nuestros mayores, tratar de que tengan la mínima exposición posible, tratar de que cuando uno tiene un familiar de más de 65 años, recomendar que se quede en su casa, y si va a salir que sea solamente en circunstancias excepcionales, si es que tiene que ir al supermercado, que algún familiar más joven pueda hacerlo. Me parece que estos son los cuidados que es lo que nosotros tenemos que incentivar de los medios y no aturdir, no alarmar, no asustar, porque en definitiva creo que, y tomar sobre todo, en cuanto a la ciencia me refiero, y las medidas que otros países del mundo que están con este inconveniente del coronavirus hace más de 20, 30, 40 días, ya la están haciendo, y seguir, por supuesto, los consejos de todo lo que tenga que ver con el organismo mundial de la salud. Me parece que en ese sentido, para los argentinos también, es un doble desafío, porque solemos ser bastante individualistas y solemos esperar que todo venga del Estado. Es cierto lo que vos decís, Perucho, cuando hablas de la solidaridad, y aparte de la solidaridad, yo creo que tenemos que aprender a tener otros hábitos, hacer un cambio de hábito, un cambio cultural, si se quiere, porque tuvimos inconvenientes ya con la influenza, con el dengue que atacó muy fuerte hace 3 o 4 años, ahora volvió, y cuando uno dice pandemia, por el tema del coronavirus, como que asusta un poquitito más, no es lo mismo epidemia que pandemia. Entonces golpea esto, pero pasa por lo cultural, ¿no? Sí, sí, como te digo, el comportamiento social es importante. La ciencia juega su rol, por supuesto, para aquellas personas que están afectadas. Pero digo, lo que no hay que entrar es en psicosis, no hay que pensar que porque uno amaneció con alguna mucosa, voy al hospital, hay que tratar de seguir lo que significan los protocolos y en función de eso que vaya a los centros asistenciales, aquellos que efectivamente tienen algún indicio cierto. O si no se desborda. Felizmente ayer en la provincia nuestra, el gobierno provincial, digamos, sacó un tuit donde los casos que se habían mandado a analizar al Malbran dieron negativo. O sea que felizmente en Corrientes no tenemos, digamos, este inconveniente. Pero repito, hay que cuidarse, que lavarse las manos, saber cómo lavarse las manos, tratar de que, repito, los segmentos etarios más expuestos tengan los cuidados adecuados. Y seguramente vamos a transitar esta crisis de salud, este problema que tenemos, con, digamos, muy pocos resultados extremos como ha ocurrido en otra parte del mundo y como ahora pasa en Italia mismo, en Italia, en España. Pero hay que cuidarse, me parece que en este sentido debemos trabajar entre todos con un sentido de una tremenda y profunda solidaridad. Sí, yo quería decirte, Rubén, que comparto los conceptos del presidente de la Cámara de Diputados, el tercer hombre de importancia institucional en la provincia, de no entrar en pánico. Y es importante decir también que la Cámara de Diputados, bueno, es la caja de resonancia de nuestra comunidad y de esos 30 diputados que integran el cuerpo que él preside, están las voces prácticamente de toda la provincia. O sea que es importante porque él, a través de la coordinación de acción parlamentaria, puede saber de primer agua, de primera mano, la situación de Goya, de Paso de los Libres, de otras localidades, de Verón de Estrada, etcétera, etcétera, y actuar en consecuencia. Y sobre todo esta presidencia de la Cámara de Diputados que es muy dinámica, ¿no? Reciente comentábamos fuera de espacio, fuera del aire, fuera del micrófono, el recorrido intenso y la fuerte presencia de la labor parlamentaria en el interior de nuestra provincia. Que no todo es la ciudad de corriente, importante por cierto, pero también alejados parajes, escuelas rurales, en las islas, en los campos correntinos, etcétera, etcétera, que hacen a que tomemos conciencia que esto es una obligación de todo para que este virus no nos afecte. Y como él mismo decía, gracias a Dios, zafamos de esta mala noticia y como dice el diario Época de hoy, ¿no? Una buena noticia, así lo titula la etapa del matutino correntino, una buena noticia en referencia a que todo este gran drama internacional no está sobre corriente, ¿no? Nosotros la semana pasada en la sesión de tabla del miércoles de diputados dispusimos con las autoridades superiores aconsejar a los ciudadanos correntinos que suelen ir a presenciar la sesión de diputados para que lo puedan seguir a través de Facebook, de otras redes sociales. Recomendamos a los señores legisladores que concurran al recinto con la menor cantidad de asesores posible. Fue un ámbito acotado, digamos, donde estábamos los legisladores, las autoridades superiores, los taquígrafos, un asesor por cada legislador como para ir, digamos, acompañando este cuidado que debemos tener. Pero esta es una cuestión que se va resolviendo hora tras hora. Nosotros, si todo sigue igual, el día martes a las 10 de la mañana las comisiones de salud pública de diputados y de senadores de la provincia han invitado a la jefa de epidemiología para que pueda venir al recinto a darnos una charla a los integrantes de ambas comisiones, de ambas cámaras y después a los legisladores que quieran acompañar. Así que si Dios quiere, repito, si todas las circunstancias siguen como hasta ahora el día martes a las 10 de la mañana vamos a estar allí en el recinto en una, no solamente charla, sino en lo que signifique una explicación acabada de la situación respecto a este tema en la provincia de Corrientes en la Argentina y obviamente en el mundo. No estamos para festejos, Perucho, pero obviamente no podemos dejar pasar por alto los 6 años de Eli, ¿no? Así es. Un cumpleaños que se festejó de distinta manera. Sí, la verdad que este año, el 26 de febrero, cumplimos como partido político nuestros primeros 6 años de vida y resolvimos conmemorarlo, celebrarlo, festejarlo, como quieras llamarle, de una manera distinta a la que le hicimos en los 5 años anteriores. Justamente apelando a la cuestión de la solidaridad y entendiendo que debemos hacer un poco la centro en lo que tiene que ver con la educación, con la educación de calidad, nos pareció oportuno que en lugar de hacer reuniones de dirigentes como hacíamos antes en los años anteriores, hemos resuelto festejar nuestro cumpleaños con la comunidad desarrollando actividades en espacios públicos el 26 de febrero a la tarde en toda la provincia de Corrientes, donde nuestros dirigentes, junto con los vecinos, en una tarea, repito, solidaria, pudimos colectar útiles como para poder repartirlos después a nuestros niños. Producto de esta tarea, hemos estado ya en esta semana pasada en varias escuelas de Capital y del Interior. El viernes de la semana pasada fuimos a una isla que está a 40 minutos de embarcación desde Goya, una isla que se llama La Josefina, tercera sección del departamento de Goya, donde concurren 18 niños, niños y niñas, que muchos de ellos para venir a recibir su enseñanza tienen que cruzar el bravo para nada a veces con embarcaciones no tan adecuadas. Y fuimos a compartir con ellos, la verdad que fue una experiencia emocionante el poder acompañar a sus docentes, a los niños, a los padres, que era un día viernes, los chicos entran los días lunes a la escuela, quedan allí hasta el día viernes. Así que el día viernes cuando fuimos estaban la gran mayoría de sus papás con sus canoas, algunos con su lanchita, con motor chico, así que compartimos con ellos un momento digamos de mucha calidez, donde además algunos objetos que les llevamos, que es lo de menos de regalo, propiciamos de que esta educación de calidad se repita en cada lugar de la provincia de Corrientes, no importa donde vivan nuestros estudiantes, si en la zona rural, en la isla o en pleno centro de la capital o de ciudades importantes. Y la verdad que cuando uno va a estos lugares, yo voy con frecuencia, Rubén, te aclaro, no es excepcional, yo voy con mucha frecuencia a las escuelas rurales, sobre todo creo que una vez te dije, yo hago mucho hincapié en las escuelas rurales porque en algunas de ellas son casi, no digo la única, pero una de las pocas expresiones de la presencia del Estado. Entonces el maestro allí juega un rol mucho más protagónico porque suele ser un poco el psicólogo, la psicóloga suele ser la que primero se entera de la violencia de género, son las que primero proveen el medicamento para el refrío, son los que primero le detectan si tienen una enfermedad en la piel, además de enseñarles a leer y a escribir. Yo en esto siempre rescato el compromiso de la docencia para con nuestros chicos. Pero decía esto de poder tener la oportunidad de sentarnos a hablar con nuestros estudiantes, con nuestros niños, contarles. Yo en esta oportunidad que fuimos allá a la isla, llevé unas fotos de unas láminas en realidad, ¿no? de San Martín, de Sarmiento, de Belgrano. Así que yo fui docente alguna vez en Goya, no de historia precisamente, pero bueno, por supuesto que siempre me gustó la historia. Mi papá era profesor de historia, mi padre era profesor de historia, así que se hablaba mucho de historia en mi casa. Un poco contarles, digamos, más allá de lo que la maestra ya les va enseñando quién era San Martín, quién era Sarmiento, quién era Belgrano, fue la verdad que una experiencia inigualable. Te pido algo. Hablame de Alejandro Parodi. Uh, Alejandro Parodi. Alejandro Parodi fue tres veces intendente de la localidad de Mariana y Loza, Estación Mantilla. Alejandro Parodi era un dirigente político con un perfil propio, un hombre que hablaba muy poco, porque era parco para hablar, pero que cuando levantaba la mano y pedía la palabra en una reunión partidaria, era lo que decía, era irrefutable. Era un hombre manso, como decimos los correntinos, de carácter, pero manso. Tenía muy claro lo que había que hacer en su comunidad. Él era fanático de donde vivía. Alejandro Parodi fue para nosotros uno de los principales puntales cuando surgió la idea de avanzar con la formación de Encuentro Liberal. Yo recuerdo como hoy lo invité a conversar, le expliqué en ese momento cuál era el motivo, la razón por la que nosotros creíamos que nuestro tiempo en el partido que habíamos estado se había agotado, que aquellas cuestiones que nos hicieron abrazar la bandera de un partido en un momento para nosotros se había abandonado y que debíamos buscar un nuevo espacio político para transitar. Después de escucharme con mucho detenimiento, la respuesta fue contá conmigo, pienso como vos y vamos juntos. Para nosotros cuando se produjo, bueno, primero su enfermedad y después su fallecimiento, fue un golpe realmente duro. Y yo les decía ese día, el 26 de febrero, cuando fue nuestro aniversario, nuestro cumpleaños, que es una fecha donde se mezclan muchos sentimientos hasta contradictorios. La nostalgia de tantos amigos que en tan poco tiempo se nos fueron y que seguramente desde el más allá nos guían para que cometamos la menor cantidad de errores posible. La felicidad de tener un partido político con vigencia, donde recibimos la incorporación de muchas mujeres y de muchos hombres a lo largo y a lo ancho de la geografía provincial. Pero uno, por supuesto, no puede dejar de acordarse casi cotidianamente tanto de Alejandro Parodi como Teresita Abrán, que ha sido también de Santa Rosa, ha sido intendente en su momento. Bueno, Gabriel Mata, Moncha Abrán, bueno, tanta gente que en los últimos, bueno, en los 6 años de vida que llevamos como institución política partidaria nos dejaron. Ni casi a Sandoval en Concepción, bueno, qué sé yo, tanta gente que a uno le viene a la cabeza. Algo muy cortito, yo te comentaba vos una vez, charlando no hace mucho, Alejandro, Ale Parodi era mi tío, ¿no? Así es. Y cuando yo vivía en otra provincia, él era intendente, y hablábamos siempre por teléfono porque nos gustaban dos cosas, la política y el periodismo. Él fue periodista también, escribía muy bien. Bueno, entonces, Ale me comentó el proyecto de Eli, ¿no? Y me dice, no te imaginas, acá hay un muchacho que se llama Perucho Casani, que es un fenómeno, va a llegar, me decía, tenés que venirte para acá a laburar con nosotros. Vos podés creer, y un tiempo después, bueno, falleció. Bueno, te ratificamos la invitación de Alejandro, entonces. Dale, dale, tomamos nota. Este, Ojeita. Sí, pero quiero decir esto antes, que todas estas cuestiones que hoy de alguna manera ocupan nuestra agenda principal de la pandemia que estamos teniendo en el mundo, nosotros seguimos, con todos los recaudos, seguimos trabajando en aquellas cuestiones que tienen que ver con la cotidianidad. Por supuesto que, entendiendo que para el común de la gente, existen determinadas cuestiones como esta del coronavirus y del dengue en nuestra zona, que uno lo coloca como prioridad, pero seguimos trabajando con nuestro equipo en todo lo que tiene que ver con el tema educación, lo que tiene que ver con el tema del medio ambiente, un poco esto que del dengue tiene que ver fundamentalmente con el tema del medio ambiente y el tema de la cultura. Seguimos conformando nuestros equipos de asesores, los que junto con nosotros vamos estudiando el comportamiento social respecto de estos temas, aquellas cosas que nosotros entendemos que debemos aportar para que la educación sea una de las herramientas fundamentales para superar la situación del país, estoy hablando del tema económico, financiero y social, donde lamentablemente también esta pandemia está generando un desastre económico en el mundo, un desastre económico en el mundo, además de una cantidad indefinida todavía de muerte, pero que seguramente a la Argentina también, esto le va a traer aparejado su coletazo en términos económicos, sobre todo en un país donde la economía viene mal desde hace mucho tiempo. Seguimos en crisis. Seguimos en crisis con indicadores que realmente nos cuesta hasta entender en muchos casos por qué se producen un gobierno nacional que aún todavía por fuera de esta emergencia no pudo resolver aquellos problemas con los cuales había hecho el compromiso al momento de asumir, y esto no es una crítica al gobierno, estoy tratando de relatar un poco la realidad de la gente. Pero digo, nosotros tenemos que seguir trabajando en este sentido, esta pandemia Dios mediante va a pasar relativamente pronto, ojalá que así sea, y los temas estarán allí, los temas de todos los días van a seguir esperando soluciones, van a seguir esperando decisiones, por eso, repito, nosotros independientemente de esta cuestión de la salud, seguimos trabajando con nuestros equipos técnicos, ahora ya a través fundamentalmente de online, ya nos vemos menos en razón de esta precaución que tenemos que tener, pero estamos permanentemente en contacto a través de nuestro WhatsApp, con nuestros correos, respecto de un seguimiento que estamos haciendo de todo lo que tiene que ver con estos tres temas que a nuestro juicio, con humildad, decimos que son una herramienta fundamental si queremos un país distinto, una educación realmente al alcance de la gente, y adecuada a los tiempos, a este siglo XXI, lo que tiene que ver trabajar con la cultura en nuestra provincia, en nuestro país, y obviamente el tema del medio ambiente, que es algo que ya no puede seguir esperando. Ojevita. Sí, tres cosas. Primero, recordar que los conceptos importantes, por cierto, del Presidente, lo pueden seguir en Libertador TV, en este nuevo mundo de la información, y el Presidente hacía referencia también que las sesiones de la Cámara de Diputados y otras cuestiones también pueden usarse esa vía, y en ese sentido yo quiero destacar lo que destaco siempre, el trabajo muchas veces silenciosa de Graciela Fassini, que aparte es amiga mía, colega, de Ariel Reyes, del amigo Ariel Estigarribia, que conforman un equipo de trabajo de jóvenes muy capacitados, por cierto, y que hacen, en cierta manera, que la noticia parlamentaria llegue más allá del papel y de la tinta. Y hago esta recordación, y con esto termino de parir a tinta, porque en el año 83, cuando empezaba, bueno, el primero de marzo del 84, cuando empezaba el periodo ordinario de sesiones con la gobernación de Pocho Romero Férez y Eduardo Velascoa en la presidencia, eran solamente dos los periodistas parlamentarios que concurrían, uno representante del diario El Vitoral, y quien habla por el diario de época, claro, no había todo este mundo de WhatsApp, de informática, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa nueva geografía hizo que yo conociera a muchas personas y de cual logré en el tiempo un gran amigo, un gran amigo que en cierta oportunidad, que en cierta oportunidad yo necesitaba trasladarme a Buenos Aires, y yo necesitaba un pasaje, este amigo me consiguió el pasaje, era en realidad para una persona enferma, yo no podía conseguir, yo tenía que acompañar a esa persona enferma, era un colaborador del diputado Marcelo de la Torre, y yo en broma, cuando él me da los pasajes, yo qué sé yo, que esto, que el otro, porque nos estábamos haciendo amigos, él estaba con su padre Salomón, y le digo, bueno, si querés me afilia también, y me dice este amigo, no, 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 no me creemos los tantos, eso va por otro andar y vel, nosotros le damos al amigo Gustavo, porque hay una acción especial, y acá no afiliamos, yo no me iba a afiliar de todos modos, acá no afiliamos, porque para eso está el comité y la casa partidaria, y Salomón, que era un poco más, un poco más especial, dijo, no, no, pero vamos a tenerlo en cuenta, vamos a tenerlo en cuenta, bueno, ese amigo era Gabriel Mata, que realmente hoy, estoy seguro, segurísimo que la provincia, él y la comunidad política en su conjunto, necesita hombres como Gabriel, que como bien decía el presidente, ya no está acá con nosotros, bueno, y en ese momento, Gabriel, el partido liberal, estaba allí con su padre Salomón, colaborando con el diputado de la torre, que tuvo un triste final, también un trágico accidente, camino a Córdoba, en Semana Santa, y lo que es el destino, a través de Gabriel, bueno, a través de Salomón, yo me hice muy amigo de ese diputado, y yo necesitaba, en otra oportunidad, porque a mí me fui a viajar, ir a Córdoba, y me decía el diputado, mirá que hay un espacio, un lugar en el auto, un Peugeot, 504, blanco, y si querés te vas con nosotros, y si querés va con nosotros, y le dije, no, no, diputado, no, yo qué sé, y bueno, después vino la triste noticia de ese accidente, ¿no? Este diálogo ocurrió frente al Tennis Club, porque el diputado, terminaba la sesión estar, pasaba por ahí, y me llevaba a casa, y ahí fue la invitación frente al monumento Cocomarola, y le digo, no, no, le digo, no, no, Córdoba, no puedo ir, qué sé yo, qué sé yo, pero bueno, quiero recordar a Gabriel, a la integridad de Gabriel. Nosotros lo extrañamos mucho, la verdad que en el partido... Un gran amigo, fíjate esto, porque otro te diría, si te doy esto, la bolsita, el corte de rancho, pero afiliado. Yo siempre le decía a Gabriel, vos sos todo terreno, porque era para la discusión, para el debate, para la conciliación, para el puente tendido, era un hombre muy versátil en la política, muy inteligente, muy inteligente, y es muy práctico además, era muy práctico. Y a veces todas esas condiciones en una sola persona, no es fácil encontrar. Pero bueno, ahí estamos. Perucho, un minutito para que te despida la audiencia. Bueno, en primer lugar, Rubén, reiterar nomás esto de que hablábamos al principio, tratar de todo el mundo estar suficientemente informado, no bombardeado de información respecto al tema coronavirus y de dengue, entender que los gobiernos, tanto municipal, provincial y nacional, van tomando medidas en función de lo que establece la Organización Mundial de la Salud, y sobre todo, lo que aconseja la parte científica. Debemos, en esta oportunidad, resignar nuestra condición de todólogos, donde todos los argentinos sabemos de todo. Ahora somos todos casi especialistas en coronavirus. Entonces, aturdimos, confundimos, generamos un susto en la gente. Y me parece que lo que hay que tratar es parar la pelota, esperar que los gobiernos, repito, nacional, provincial y municipal, tomen medidas acorde a lo que establece la parte científica, nosotros como ciudadanos, cuidarnos, cuidarnos entre nosotros, y cuidar al otro particularmente. Y repito lo que te dije al principio, al coronavirus lo va a combatir la ciencia y la solidaridad, que no es un tema menor. Así que me parece que en esto, guardar los cuidados, veremos esta tarde cuáles son los anuncios del Presidente de la República, y en función de eso, seguramente se tomarán las medidas. Nosotros, por lo pronto, el día, si es que no aparece ninguna prohibición del Gobierno Nacional, el miércoles vamos a estar sesionando en un marco acotado, en diputados, como lo hicimos el miércoles pasado, con nuestro temario, nuestras comisiones están trabajando. Nosotros, en la primera sesión de diputados del año 2020, organizamos todas nuestras comisiones por unanimidad, cada una ya electa a sus propias autoridades de la Comisión, Presidente, Vicepresidente, Secretario y Vocales, estamos trabajando activamente en todo lo que tiene que ver con proyectos que algunos vienen del año pasado, otros que comenzaron ahora. Y, bueno, por supuesto, tratando de articular con todos los demás poderes, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial, todo lo que tenga que ver con mejorar normas que le puedan ir también modificando para bien la calidad de vida de los correntinos. Muchas gracias, Perucho, por tu presencia. Bueno, tengo para todos. Igualmente para vos. La pausa.